Jueves 13 de septiembre, Paro Nacional de Setera. La educación pública está en peligro. En defensa de la educación pública, por urgente convocatoria a paritaria nacional. En defensa de las universidades, por condiciones dignas para enseñar y aprender. Por mayor presupuesto educativo, en defensa de nuestras jubilaciones. Continuidad del FONID en Neuquén. Paro y marcha provincial. Concentramos 10 horas en el Monumento General San Martín, Aten.